Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Aquilumba. Bueno, la verdad que mi opinión acerca de las prendas y de bordados clarita, a mí me encanta el estilo que ellos manejan, todavía continúan con un modelo clásico y también se van modernizando de acuerdo a las nuevas generaciones que vienen día a día. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a quien dio este primer impulso, como es la señora Clarita, que es una mujer luchadora y sigue con esta empresa y sigue descendiendo este lindo emprendimiento a sus hijos, a sus nietos y bisnietos, esto va de generación en generación. Y pues nada, felicitarle y qué lindo que siga incluyendo a todas las comunidades aledañas de aquí del sector. Hola, soy Leonardo Cefla. Bueno, la verdad es la primera vez que conozco esta línea de ropa, me parece súper interesante, llamativo los diseños y pues me parece muy bonito, utilizarlos de manera casual o de manera formal, súper interesante los diseños. Yo creo que nosotros como pueblos quichuas debemos también demostrar de lo que somos capaces en medio del diseño de la moda, también nosotros podemos y pues creo que es un orgullo para nosotros como pueblos indígenas, que haya un representante que esté demostrando que como diseñador puede hacer algo grande en lo que es la industria de la moda, pues me parece súper bonito y la verdad felicito a la persona que está realizando todo esto. Entienda bien por qué se llama Bordados Clarita, todo el mundo quiere saber por qué es Bordados Clarita, ¿no es cierto? Bordados Clarita empezó, mi esposa tiene de un más o menos números de familia, son nueve hermanos para los que conoce, pero de los cuales, de los nueve hermanos capaz que no es por alabar a la Clarita, ¿no? Bordados Clarita ha sido una mujer más responsable, la mujer más honesta, más sincera de los nueve hermanos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no poner Bordados Clarita? Por eso se quedó no con Bordados Susy, ni con Bordados Lucita, ni con Bordados Víctor, sino con Bordados Clarita, por respeto, por la mujer más buena, más responsable, así como la de tú. Por eso es Bordados Clarita hasta aquí, y se da atención para la señora. Ahora vamos a conocer cómo a lo largo de estos 42 años ha venido trabajando Bordados Clarita. Es que han digo que es lo español, ¿eh? Bueno, vamos a ver el amor. Sí, vamos a ver el amor. No, no, no. Entonces, si aparece un amor y mismo. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.